La Comisión de la Comisión de la Cámara De esta efeméride que para nosotros y para el Ayuntamiento y para todo el mundo, puesto que ya sabéis que esto ha sido gestado en la comisión del quinto centenario. Gracias también, antes de empezar, a nuestro querido Coro Orfeón, que es una preciosidad verlos aquí estar con ellos y que nos van a deleitar con su música. Gracias a Maru, la nueva delegada de turismo, que estará aquí con nosotros en nombre del excelentísimo ayuntamiento. Ustedes se preguntarán ayer, hablando de muchas cosas, esta jornada lo que tiene el objetivo prioritario es… En San Lucas se habla de historia, indudablemente, porque tenemos mucha historia, pero esta jornada lo que quiere es calentar el ambiente, empezar de nuevo, es decir, lo que tenemos que hacer, tenemos que hacerlo. Y esta mañana, leyendo un libro de Manuel Barbadillo, del año 1951, que se llama El vino de la alegría, decía él, dice, podríamos, además de todo cuanto queda expuesto, añadir que San Lucas fue la cuna de don Antonio Hugo de Omerique. El Ateneo hace exactamente dos años trajo a un catedrático de la Universidad de Cádiz a hablar de Omerique y hay mucha gente que decía, ¿y este señor quién es? Es decir, lo que queremos es rescatar la historia. Indudablemente, esto es un mes increíble. Tenemos hoy que terminamos esta jornada y luego tenemos el mes de septiembre con el día 6, con el círculo artesano, siguiendo con esta temática, y Puerta de América el día 22, es decir, que estamos calentando el ambiente. No nos importa si viene el dinero del gobierno y todo eso genial, pero la idea prioritaria que tenemos es que el pueblo de San Lucas se entere, nos enteremos todos y disfrutemos con esta efeméride. Señoras y señores, muy buenas noches y empezamos. Voy a leer, soy yo hoy el presentador de mi querida compañera y amiga, Carmen Rodríguez Duarte, y os voy a contar una anécdota última. Un amigo que escribe libros sobre San Lucas, sobre los avatares de América, me acaba de mandar un correo y me dice, Manolo, un productor americano va a hacer una historia, una película sobre esto. Y, por supuesto, Manolo, cuento con San Lucas, digo. La respuesta mía fue, por supuesto, genial. Estas pequeñas cosas hacen que esto sea grande. Muchas gracias, Belcon, también, por estar aquí con nosotros. Bien, nuestra querida Mari Carmen nació en Jerez de la Frontera, reside actualmente en San Lucas de Barrameda desde su infancia. Licenciada en Filosofía y Letras, sección Historia General, por la Universidad de Sevilla, año 62-67. Doctora en Filosofía y Letras, sección de Geografía e Historia, por la Universidad de Cádiz en el año 1996, con la calificación de acto cum laude. Además, es catedrática. Profesora desde el año 1967 en Instituto de Sevilla, Jerez y Cádiz. Actualmente, bueno, actualmente ya está jubilada, pero ha estado desde el Instituto Francisco Pacheco durante muchos años. Entre los cursos impartidos por ella es conocer el patrimonio en el año 1990, la didáctica del patrimonio, Museo de Cádiz, 1992, la didáctica de la historia a través del entorno, 1995, Velázquez, discípulo de Pacheco y exposición en el año 2000 y la mitología en el arte, actualmente. Entre los congresos, historias locales en Cádiz, ponencia La epidemia de fiebre amarilla de 1819 en San Luca de Barrameda, año 1989, El color en la arquitectura en Cádiz, ponencia Hallazgos de pinturas góticas en la parroquia de Nuestra Señora de la O de San Luca de Barrameda, año 1991, Congreso de Americanistas, San Luca y el Nuevo Mundo, ponencia La virgen del buen viaje, patrona de los marineros sanluqueños durante los siglos XVII y XVIII, San Luca de Barrameda, año 1990, El décimo congreso de profesores de geografía e historia de Andalucía, espérides, ponencia San Luca de Barrameda en las ordenanzas ducales de 1620, año 1991, Jornadas de formación y perfeccionamiento del profesorado, Málaga, 1992, Congreso internacional El monacato femenino en España, Portugal y América, 1492-1992, de la Universidad de León. La ponencia fue El convento de Regina Coeli, Celi, de San Luca de Barrameda, una obra inédita en la producción artística de Alonso de Vandelvira, año 1992. Un congreso internacional, Las clarisas en España y Portugal, Universidad de Salamanca, con la ponencia El mecenazgo de los duques de Medina Sidonia, sobre el convento de religiosas clarisas de Regina Cheli, de San Luca de Barrameda, año 1993. La Universidad Internacional de Menéndez Pelayo, Encuentro en torno al séptimo centenario, San Luca de Barrameda, Señorío de Guzmán el Bueno, año 1997. Entre las publicaciones, todas las ponencias que ella ha desarrollado, antes citadas, están en las altas. Colaboración en revista de verano de San Luca de Barrameda, Imprenta Santa Teresa, una obra desaparecida del escultor Miguel Abán, El retablo de Santo Domingo, hallazgos de pinturas y relieves góticos en la parroquia de Nuestra Señora de la O, 1991. San Luca Marítima, a través de las ordenanzas ducales de 1620 y 1992, y San Luca 1645-1995, de Ciudad de Señorío a Ciudad de Realengo. Esto fue en el año 1995. Su tesis doctoral sobre el convento, un modelo de vida monástica en la San Luca del Barroco y el convento de Regina Shelly de la triología Convento Femenino Sanluqueño. Sobre arte, una obra desaparecida del escultor Miguel Adán, El retablo de Santo Domingo, hallazgos de pinturas y relieves góticos del 10 de Nuestra Señora de la O, Francisco Pacheco, pintor y tratadista de arte, sobre dos estatuas de Juan Sebastián del Cano y estudios sobre el arquitecto Alonso de Vandelvira. Sobre los duques y San Luca, San Luca Marítima, a través de las ordenanzas ducales de 1620, lo que hemos dicho anteriormente, estudios sobre las devociones marineras, órdenes religiosas en San Luca antes de la llegada de 1608 de la imagen de Nuestra Señora de la Caridad, San Luca y la navegación de Ultramar, la Virgen del Buen Viaje y exposición en el octavo centenario de la Orden de las Hermanas Pobres de Santa Clara. Y desde hace varios años está investigando todo lo relacionado con San Luca y el Nuevo Mundo. Sanluqueños en la carrera de Indias, pilotos de la barra y de la carrera, naufragios, sanluqueños emigrantes a Ultramar, comerciantes sanluqueños con India, cargadores, los difuntos, bienes, etc. Con todos vosotros, Carmen Rodríguez Duarte. Muchas gracias, Carmen. Buenas noches. En primer lugar, Manolo, muchas gracias por tu presentación y a todos vosotros por asistir a este acto. Yo con mi intervención quiero centrarme en la figura de una mujer que aquí en Sanlúcar desarrolló a lo largo de los años un patronazo y una acción protectora sobre un grupo de mujeres que habían optado por una forma de vida diferente, vivir en clausura tras los altos muros de sus conventos. Me refiero en concreto a doña Ana de Silva y Mendoza y a las hermanas pobres de la Orden de Santa Clara. Ana de Silva y Mendoza era hija de un hidalgo portugués Ruiz Gómez de Silva que acude o llega a Castilla en el séquito de Isabel I de Portugal que va a contraer el matrimonio aquí en España con Carlos I o Carlos V. Más tarde, Ruy Gómez de Silva se convierte en paje de Felipe II, el hijo del matrimonio real, hombre de confianza, consejero y secretario. Y contrae matrimonio con una de las mujeres de la familia más importantes de la nobleza castellana, Ana de Mendoza y de la Cerda. Ana de Mendoza y de la Cerda era hija única del conde de Mélito, virrey de Aragón y famosa no sólo por su belleza, a pesar de que realizando ejercicio de esgrima cuando muy jovencita había perdido el ojo derecho y siempre aparece con ese ojo tapado con el parche de seda negro, no le quitaba para nada nápices de su belleza, pero también famosa por otros elementos no tan agradables. Además, ella se vio envuelta en toda la serie de intrigas que se daban en la corte de Felipe II, si recuerdan ustedes, el secretario Antonio Pérez, por ejemplo, con el asesinato de Juan de Escobedo, que era el secretario del hermanastro del rey, de don Juan de Austria, el vencedor de Lepanto. Estaba como gobernador en Flandes y se piensan desde la corte española que lo que quiere es hacerse con el título de rey y reinar en España. Y Juan de Escobedo, pues, su secretario. No se sabe, pero parece que con el consentimiento de Felipe II, Antonio Pérez, el secretario, organiza el asesinato de Juan de Escobedo. Esta señora, doña Ana, está muy vinculada y muy relacionada tanto con el rey como con el secretario Antonio Pérez. Y por ello, cuando Antonio Pérez es acusado y sufre un juicio y puede huir a Aragón y más tarde a Inglaterra, donde comenzará el ataque contra la corona española, lo que se llama como el comienzo de la leyenda negra, ella, doña Ana de Mendoza y de la Cerda, va a ser condenada a la cárcel, pero al ser noble quedará recluida en su palacio de Pastrana. Allí estará recluida hasta que muera, acompañada de la hija más pequeña, que también se llamó Ana, igual que la protagonista de la charla de hoy. Ana de Silva y Mendoza. Esta hija mayor, bueno, mayor la primogénita, porque cuando la prometen en matrimonio con un sanluqueño, con un duque de aquí, pues tenía solamente cinco años. Va a ser, va a contraer matrimonio con Alonso Pérez de Guzmán y Zúñiga, el que nosotros conocemos y sabemos que es el séptimo duque de Medina Sidonia. A lo mejor os suena como el que llevó a cabo o condujo la Armada Invencible, o como el que construyó el Santuario de la Caridad junto con doña Ana también. Bueno, aquí lo tenemos, es un retrato que se encuentra en el Palacio Ducal. Y desde este Palacio Sanluqueño, doña Ana, que se hizo muy pronto con el ambiente de esta ciudad, comenzó una labor de ayuda y de protección hacia los más necesitados. Seguramente ustedes recordarán que ella fundó el Hospital de San Pedro para atender a las mujeres pobres, que va a ser luego el origen o el comienzo ahí del Santuario de la Caridad. Pero cuando ella llega a Sanlúcar, esto es, o esta es la Sanlúcar que vieron sus ojos. Esto es un dibujo hecho desde el mar. Y se aprecia perfectamente que el agua entonces llegaba hasta la calle, hasta lo que ahora es la calle Banda de la Playa. La otra banda, que nosotros le llamamos la otra banda, es la Banda del Coto de Doñana. Se observa perfectamente, esta es la Banda de la Playa. Y aquí podemos observar algunos de los edificios que Ana de Silva pudo contemplar. Está hecho, como veis, por un flamenco, un pintor, Anton van der Wingaerden, en 1567. Felipe II había encargado a este pintor que reflejara las principales ciudades españolas. Y tenemos la suerte de contar con la de Sanlúcar. Digo que aquí podéis ver perfectamente la mole del Castillo de Santiago. Vemos, muy interesante, la parroquia de la O. No sé si pueden ustedes apreciarlo bien, pero es muy curioso porque se ve cómo estaba rematada esa torre. En un chapitel o forma piramidal, nosotros hemos conocido luego la torre como está ahora, porque en 1604 Alonso de Vandelvira hará el campanario, la parte última. Pero aquí, gracias a este dibujo, estamos viendo cómo terminaba esa torre de la parroquia de la O. Vemos cómo ya se ha extendido Sanlúcar, fuera de las murallas. Vemos la parte del barrio alto y la parte, toda esta, es lo que se llama, se conoce con el nombre de el arrabal de la ribera, de la ribera de la mar. Esta es la Sanlúcar, digo, que conoce Ana de Silva. En aquel momento, Sanlúcar ya se ha convertido en la Puerta de América. Yo siempre he pensado que por dos motivos fundamentales. Uno, el estar situada donde está Sanlúcar. Si hubiera estado 20 metros, perdón, 20 kilómetros hacia otro lugar, posiblemente ya no hubiera sido. Pero es que está en la desembocadura del Guadalquivir. Y resulta que el único puerto habilitado para las navegaciones a ultramar era Sevilla. Quisiéramos o no, todos los barcos tenían que llegar y salir por aquí, por Sanlúcar. Entonces, Sanlúcar ha adquirido un protagonismo extraordinario a partir de los descubrimientos. Pero además, otro motivo que creo que es fundamental. Los señores de Sanlúcar, Sanlúcar es una ciudad de señorío, no de realengo. Pertenece a los duques desde Guzmán el Bueno. Estos duques tienen un título también muy importante, que es Capitán General del Mar Océano, del Atlántico y de las costas de Andalucía, a partir del séptimo duque del esposo de Doñana de Silva, 1580. Quiere esto decir, y lo he comprobado en la documentación, Felipe II escribe a los capitanes de las naves, de las flotas que van, de las armadas que van al Nuevo Mundo, y les dice que se atengan en todo a lo que el duque de Medina Sidonia les ordene o les indique. O sea, que era fundamental. Los duques, capitanes generales, digo los duques porque después era don Manuel el Hijo y don Gaspar, el nieto. Capitanes generales del Mar Océano y Costa de Andalucía. Entonces, no sé si Sanlúcar lo sabe, pero es que era fundamental, es que teníamos el protagonismo total. Es que si el duque no daba la orden o si no se preparaba, no salían las armadas, las flotas. O sea, controla exactamente llegada y salida de la flota. De ahí que además él tenga también aquí su aduana, en la vista de Sanlúcar se veía una zona en la Plaza de los Cisnes, la aduana y anteriormente donde está ahora el Azulejo de la Caridad. Pues bien, estas mujeres a las que yo me he referido anteriormente como las hermanas pobres de la Orden de Santa Clara, qué casualidad, llegaron en 1519. El mismo año, venían desde Jaén, de la provincia de Jaén, de Baeza. Llegaron hasta Sevilla, por el río, desembarcaron y llegaron a Sanlúcar. Era un grupito muy reducido, creo que eran siete. Qué casualidad. Ese mismo año, nuestras playas están siendo testigos de la salida de cinco navíos al mando de Magallanes con cerca de 300 hombres, 260 y algo. Ellos salen, pero no para descubrir nada. Ellos salen porque quieren llegar hasta un lugar importantísimo que es el Moluco o las islas donde se producen las especias, que es algo fundamental en la gastronomía de aquel momento. El clavo, la canela, el jengibre, la vainilla. Salen el 22 de septiembre de 1519. Hemos dicho que han llegado aquí las clarisas. Están saliendo estos navíos desde Sanlúcar. Me imagino lo que se organizaría en la playa ante la cantidad de personas y el embarque. Bien. Y van navegando hacia el oeste porque ya los portugueses lo hacían navegando, bordeando el continente africano, africano pasando por el Cabo de Buena Esperanza o el Cabo de las Tormentas para llegar hasta las Molucas, hasta el lugar donde se podían extraer o comprar o traer esas especias. Los españoles, Fernando de Magallanera, portugués, pero estaba al servicio de la corona española, con él también iba al cano, de Getaria, bordeando o bajando el Atlántico, van a encontrar, se lo encontraron, un paso que comunicaba en el extremo sur del continente americano un estrecho dificilísimo de pasar con unas corrientes impresionantes y unos vientos. Si alguno de vosotros ha viajado o ha navegado por un estrecho de Sicilia, habrán notado que eso es dificilísimo. Bueno, aquí más aún. Hasta tal punto que cuando consiguen salir y encontrar otro océano, Magallanes, a ese océano que Núñez de Balboa le había llamado Mar del Sur, él le llamará Pacífico, por algo sería. Porque el pobre lo habría pasado, bueno, lo pasaron tan mal que se encontraron aquello una balsa. A partir de ahí, Pacífico. Pues bien, navegando por el Pacífico, van a llegar hasta la isla de Mactán, donde Magallanes morirá. Pero conseguirá un solo navío, en la nave Victoria, regresar esquivando a los portugueses con la nave repleta de especias, hasta tal punto que lo que luego supuso económicamente, sufragó todos los gastos. Y era de especias, pero no tenían nada que comer. Sí, se comían las ratas, se comían el cuero remojado y de todos los que pudieron salir, pues saben ustedes que solo llegaron 18, volviendo el 6 de septiembre a Sanlúcar de Barrameda. Así que Sanlúcar de Barrameda, ya estamos viendo que el protagonismo es fundamental. Cuando llegan estas clarizas, y con el paso de los años, en el siglo XVI, Sanlúcar, y ahí lo ven ustedes reflejado, es ya una ciudad conventual. También tiene su explicación. No es porque fueran aquí más religiosos que en ningún otro sitio. Antes hemos dicho que de aquí partían las flotas. Los religiosos y religiosas, que tienen como prioridad la evangelización del Nuevo Mundo, no se van a alojar en un mesón. Había muchísimos en Sanlúcar. Y seguro que os suena la calle ancha de los mesones. No era el lugar idóneo para un religioso o una religiosa. ¿Qué ocurre? Que tenían que tener aquí, debían de tener, pues un convento donde pudieran alojarse, porque la salida no se realizaba en un día, ni en dos, ni en una semana. Incluso podían pasar dos meses. Y digo esto porque también he encontrado documentación, por ejemplo, de unos franciscanos de aquí del convento de San Francisco, el primitivo, que están diciéndole a Casa de Contratación, Consejo de Indias, que llevan dos meses 35 franciscanos que van a embarcarse para el Nuevo Mundo y que están ahí viviendo y gastando. Y ellos no pueden costearlo. Bueno, pues fíjense ustedes que están representadas todas las órdenes religiosas. No he puesto a los jerónimos por la parte de Bonanza, pero también estaban. Aquí podemos ver, por ejemplo, a los franciscanos, a los dominicos. Los dominicos eran de la orden más importante, nada más que tienen que ver ustedes ahí, el espacio que ocupa, no el que ocupa actualmente, que es la iglesia y lo que es Arhueso, la bodega, cuando se desamortizó, perdieron lo que era el convento. Es que llegaba hasta San Francisco. Es toda la calle de Santo Domingo. Y eso es la documentación. También se observa que era muy importante porque cuando los duques regalan para las Pascuas carneros o le mandan algún regalo, franciscano y dominico son dos carneros, los demás es uno. Hay más religiosos ahí. Aquí tenemos a los mínimos de la victoria. aquí tenemos a los carmelitas calzados, dieguinos, carmelitas descalzos, mercedarios para el rescate de los cautivos, jesuitas, agustinos y capuchinos. Miren ustedes esto, qué curioso. Esto es el arroyo de San Juan. Miren ustedes qué bien se ve ahí. Lo que ahora mismo es el quinto centenario. Perdón. Es que la flecha no se ve. Ah, que no se ve. La flecha. No se ve. ¿Y no habéis visto entonces nada de lo que yo iba señalando? Con la flecha. Más bien no. Pero... Bueno, el arroyo de San Juan. Arriba del todo. ¿Sí? Arriba, muy cerquita de Capuchino. Pues yo pensé que se veía todo. ¿Sí? ¿Sí? Se ve el arroyo de San Juan, que me interesaba porque es curioso cómo ha evolucionado, ¿verdad? Eso es. Conventos femeninos. Entonces, no marco, sino sale. Conventos femeninos. Por orden cronológico, dominicas, el morado, de madre de Dios. Clarisa, Regina Selly, descalzas, carmelitas, de convento de Santa Teresa. Los tres. Curiosamente, de todos los conventos que entonces existieron, solamente masculino con religioso, capuchino. Los demás han desaparecido todos. Y, sin embargo, los tres femeninos continúan. He dicho antes que las Clarisas en el año 2019 también cumplirán 500 años de permanencia en Sanlúcar. También será el quinto centenario de las Clarisas. Bien. Era tal, era tal la cantidad de conventos que había en Sanlúcar que ya no era que el ayuntamiento a veces prohibiera que vinieran más órdenes, sino es que entre ellos mismos luchaban o se discutían como podemos ver en este plano que os he traído. Este es un plano que encontré en un pleito que entablan dominicos con los mínimos de la victoria. Ahí hay unas medidas en varas castellanas. Mandan hacer esa medida porque quería establecerse entre ambos lo que ha sido la calle Ancha el teatro principal, el centro comercial. Allá arriba hay una cruz que son los Carmelitas calzados en la actual calle Carmen Viejo. De ahí el nombre. ¿Lo ven ustedes ahí? ¿No lo ven? Los Carmelitas quieren salir de aquella zona. Fíjense ustedes lo que tienen arriba, el castillo de Santiago. Dice el documento que cada vez que lanza la artillería y es verdad, caen en el convento, están a los pies. Ha habido heridos, ha habido destrozos en la iglesia y en el convento, pero además está en el bajo de la barranca. Las aguas que descienden desde el barrio alto anegaba, el lugar no podía ser más inhóspito, pero los dominicos y los mínimos pleitean, ahí no podía establecerse otro convento. ¿Por qué? Porque, como antiguamente la farmacia, ¿no? le iba a hacer la competencia. Es curioso. Este dibujo a mí me sirvió para ver el ambiente religioso, pero me ha servido para muchas cosas más y vosotros, si os fijáis, también la vais a descubrir. Por ejemplo, hay una gran plaza de la ribera de la mar y hay una ñ puesta que es una fuente, nos dice aquí la leyenda. Ahí no había, no estaba aún, porque esto es del siglo XVII, aún ahí no existía el edificio del Cabildo, que es del siglo XVIII, que rompió, dividió las dos plazas. Es una sola plaza y muy curioso la letra G, la calle del Jardín de los Duques, que parece ser que ahora se va a recuperar con la remodelación del mercado. Pero es que hay más. Tenemos las siete revueltas, Santo Domingo, las siete revueltas, ahí aparece, aparece desde Santo Domingo hacia la calle Ancha ese ensanche que podemos contemplar, cómo se ensancha ahí hacia la calle Ancha. Tenemos la aduana del Duque, donde ahora está la plaza de los Cisnes, Laivense, se ve, ¿no? Bien. Hay muchas más cosas que se pueden, como había una calle que comunicaba el torno de Madre de Dios con la plaza, la calle de los Astres, que ahora está cortada, pero que se ve perfectamente, o sea, se pueden extraer de ahí pues bastante enseñanza y nos está enseñando algo que no sabíamos. También hay importante, por ejemplo, la existencia y al 7 allá arriba el Coliseo de las Comedias. Sabemos que existió aquí un Coliseo de las Comedias porque nos queda el nombre Calle Comedias, pero el edificio no, aquí lo tenemos. O sea, que esto es una de las cosas que los investigadores cuando estamos viendo documentos pues nos satisfacen y ya nos llenan, aunque llevemos horas y horas dejándole allí las pestañas, como yo digo. bien, pues cuando llegan las religiosas, curiosamente, no es una fundación, no vienen mandadas para que sean patrocinadas por los duques, sino que los trae un particular, un devoto que se llamaba García Díaz de Gidraleón y lo que hace es cederle sus casas que él vivía en la calle de la Rabar de la Ribera que después por ella se llamara Regina. Esa es la condición que le expone. le cede sus casas pero a cambio tendrán su convento que llevará el nombre de advocación de Regina Celia, la reina del cielo. También le deja su testamento, sus bienes, bien. Por supuesto que el edificio que ahora podamos ver no tiene nada que ver con el primitivo, era muy pequeño. Esto se va a subsanar de todas formas desde sus comienzos del siglo XVI desde que están aquí ya en la documentación se ve que los duques están ayudándola con trigo, con alimento, le ayudan. Pero cuando de verdad va a llegar la gran ayuda va a ser cuando en el año 1603 se le dé el patronato a la duquesa a doña Ana de Silve Mendoza con la que hemos empezado hablando. Si queréis lo leo así rápidamente por si alguien allá al fondo no lo ve, vamos a ver, mire mejor para allá que está más allá. Escritura otorgada por la abadesa y religiosa del monasterio de Regina Sely de Sanlúcar concediendo el patronato de su casa e iglesia a la señora duquesa doñana de Silva y Mendoza por los días de su vida y para después al que de los señores sus hijos nombrase. A partir de este momento se convierte en patrona y ayudará sobremanera a este grupo de mujeres pobres porque Santa Clara tiene las reglas franciscanas, son de Asís ambos y entonces la austeridad y la pobreza es su lema. Que por cuanto la excelentísima señora doña Ana de Silva y de Mendoza duquesa de Medina Sidonia marquesa y condesa de cuya mano cada día este convento recibe muchas mercedes de beneficio llevando adelante su buen deseo propósito y voluntad lo ha tenido muy partícula de ser patrona de este convento y nosotras se lo hemos aceptado y tenido en mucha merced lo que su excelencia nos ha hecho y hace de quererse encargar de nuestro patronazo Archivo Ducal Medina Sidonia Legajo 352 pone ahí Archivo Ducal Medina Sidonia porque cuando yo trabajé esto aún no era fundación pero los documentos son los mismos actualmente es Fundación Casa Medina Sidonia ¿cómo se refleja ese patronato en las en el convento? a través del escudo digo del escudo porque el escudo que aparece o varios escudos que aparecen en ese convento solo son de Doña Ana de Silva se sigue escribiendo no sé por qué que son los escudos ducales ahí no aparecen los calderos de los guzmanes porque esto fue patronato de Doña Ana de Silva si aparecen como hay en esa ventana si tengo que gritar más decídmelo las bandas en Sotuer que es característico de los de los Mendoza y los castillos o leones de los de la Cerda ven ustedes que son todos ducales de ella Doña Ana de Silva esta escritura otorgada por la abadesa y religiosa del monasterio de Regina de San Lucas concediendo a la señora duquesa Doña Ana de Silva el patronato y el derecho de que por su vida y después los patronos que nombrase pudiesen perpetuamente presentar cuatro monjas para él a quienes se hubiese de recibir sin dote alguna es decir es una un privilegio que obtiene la duquesa aparte de otro entrar en clausura los rezos continuos ella puede presentar cuatro religiosas la dote en este convento era elevada ochocientos a mil ducados los padres se hipotecaban por toda la vida si entregan doscientos ducados e hipotecan el resto en sus casas o en sus tierras y no pueden seguir pagando esas casas o esas tierras pasan al convento y de ahí que hoy no vamos a hablar el origen del patrimonio conventual hay un libro de protocolo de censos por lo que ellas perdón he dicho antes que eran pobres ellas tienen el privilegio un paupertatis concedido por Santa Clara pero con el paso del tiempo ellas no pueden salir como los franciscanos los dominicos a mendigar de que viven entonces los papas van dándole cierta libertad para que tengan ese patrimonio ahora las actuales se los cuento y se ponen malas porque dicen es que esto no es nuestra y es verdad pero bueno es la historia nos guste o no es lo que es no lo estamos inventando bien ellas ahora quieren bueno y están en la pobreza total bien pues entonces esta duquesa comienza a hacer una serie de obras y la primera benéfica es la fundación de un colegio tenemos el documento licencia dada por el comisario general del orden de San Francisco a la señora duquesa doñana de Silva para que pudiese fundar un colegio en el convento de Riquiñaceli de Sanlúcar en que se criasen e instruyesen bien las hijas de hombres honrados prescribiendo sus constituciones en estas constituciones hemos podido comprobar que entraban niñas de edad descomprendida entre los 3 y los 15 años eran escogidas por la duquesa los padres de las niñas tienen que pagar un caíz de trigo y 50 ducados al año más pagar la vestimenta no iban iban como seglares pero uniformadas y dice el documento de esta meña de ese paño y con puntillas tenían una casa contigua al convento con tribuna a la iglesia y una puerta pero nunca podían pasar solamente las festividades de la virgen o la de los patronos Santa Clara o San Francisco tres monjas se ocupaban de su educación la madre la maestra y la tornera en esto de la educación claro se refleja lo que era la educación de las niñas en el antiguo régimen aquí en Sanlúcar existían colegios de niños como el de San Ildefonso ahí los niños estudiaban latín gramática aprendían a leer a escribir las niñas labores y rezos labores y rezos porque la escritura era perjudicial para el sexo femenino documento y además y además y es curioso leía alguna aprendía a leer y cuando estaban haciendo las labores o en el refectorio o en el comedor leía pero no sabían escribir bien pues está dentro de los parámetros de lo que era la educación femenina en el antiguo régimen el encierro hay que apartarla del peligro del mundo encerradas no veían a sus padres había un locutorio con unas rejas y con unos paños igual que las monjas la inferioridad intelectual las niñas labores y rezos y los niños sí podían desarrollar su intelecto y tercero sometidas vigiladas subordinadas ¿para qué? para prepararlas para cuando salieran al mundo y se casaran y estuvieran sometidas a sus maridos las más pudientes podían tener a sus criadas y a sus esclavas tenían un solo un dormitorio común y ese dormitorio común bueno pues una de las de los adornos que he encontrado esa estrella que he utilizado para el comienzo de la charla donde se puede leer acabose este dormitorio siendo abadesa sobre orcaterina de la bellota o bellota y aparece santa clara con la custodia o el extensorio que está defendiendo al santísimo porque ellas son adoradoras continuas del santísimo sacramento esta estrella en madera ahora mismo está colocada en la galería de los dormitorios de las monjas de las celdas la han conservado muy bien no se ha perdido otra de las obras importantes de ayuda a las religiosas fue la traída del agua al convento fíjense ustedes que al principio he dicho siete religiosas después habrá unas cuarenta y tantas en el siglo XVI pero más tarde van a llegar hasta setenta y entre los que trabajaban cien personas allí metidas es importantísimo contar con agua no se tenía ella va a sufragar y me llama la atención que es ella la que personalmente se ocupa de que el material que viene desde Sevilla desde los alfares por el río para hacer esta traída del agua ella escribe lo siguiente vigile los caños que se piden a Sevilla porque muchos habían venido con falta de caliche y otros cascados que los vaya viendo uno y por uno advirtiendo al que los vendía que si trajeren esta falta se le habría de descontar a los que la tuvieran y al barquero que los que trajere quebrados habrían de ser por su cuenta hemos dicho que vienen por el río desde Sevilla desembarcan en el muelle y luego en carretas llegan hasta el convento porque hacen falta los enviaréis luego que por obligaros a más a más cuidarlos he querido escribir estos renglones ella de su propia mano escribe la duquesa tiene ahí su firma en el documento Sanlúcar 29 de octubre de 1605 y ahí tenéis vosotros el legajo esa traída del agua se completó con una fuente y con un depósito o alcoba del agua a fray Andrés González a la obra del alcoba o depósito del agua 136 cargas de cascote a precio de seis maraverías la carga monta 24 reales más se pagaron cuatro carretadas de cal en la dicha obra por dos reales monta todo 26 reales hecho en Sanlúcar a 2 de julio de 1606 y firmado nada más y nada menos que por Cristóbal de Rojas digo nada más y nada menos porque es un ingeniero militar un tratadista de fortificaciones capitán y va a trabajar aquí en Sanlúcar con Vandelvira y bueno y fuera de Sanlúcar el compás se le debe a él por ejemplo de Santo Domingo la siguiente obra costeada por la duquesa será ampliarle el convento porque ya hemos dicho que era de reducción reducida y ya había muchas monjas ahí hará pues diversos trabajos se harán por ejemplo alguna remodelación de la iglesia los coros las dobles portadas y la capilla mayor será sobre todo la obra que se le encargue nada más y nada menos que a un arquitecto importantísimo hijo de Andrés de Vandelvira Alonso de Vandelvira que yo creo que incluso lo superó porque fue el primer teórico o el primer humanista también que escribió el primer tratado de cómo se cortaba la piedra de cantería el tratado en Francia había sido en el año 1567 el mismo que veíamos ahí en la fecha en la vista de San Luca de Vingaerden había hecho el primer tratado de corte de piedra de los canteros en Francia en España lo hace Alonso de Vandelvira Alonso de Vandelvira viene de Jaén bueno había nacido allí Úbedas contrae matrimonio en Sabiote y lo encontramos en la década de los 80 en Sevilla 1500 nació en 1544 en la década de los 90 en Cádiz y a partir de ahí lo encontramos en San Luca digo yo Alonso de Vandelvira que recibí de la excelentísima señora la duquesa de Medinacidonia por mandado del señor licenciado Abreu de Soria su contador mayor 500 reales para en cuenta de la obra de cantería que hago en el convento de Regina y por la verdad lo firmé de mi mano fecho en 17 días de abril de 1608 años Alonso de Vandelvira origen flamenco o de flande o alemán ese apellido Vandelvira aquí hay no sé cómo voy de tiempo para terminar vale pues otro documento que hay un cuento un poquito más rápido también de Vandelvira pensé que aquí tenemos bueno la obra que se amplía fíjense ustedes aquí a la izquierda es la capilla mayor encima del mirador de las mojas eso no existía el cuerpo de la iglesia esa iglesia modelo típico del convento femenino que es paralela a la calle para aislarla la clausura adosada al claustro a uno de los lados con doble portada gemela que se va a llevar a Hispanoamérica con una serie de significados por ejemplo el procesional entraba una procesión con la primera recorría toda la nave central nave única y pasaba ante el coro donde estaban las religiosas y podían entonces vivir un poco el ambiente festivo que se daba en la ciudad en el cuerpo de la patrona bien y a continuación a los pies ven ustedes el coro aquí también lo van a ver mejor esa sesión transversal se ve perfectamente lo que es la capilla mayor para construir esa capilla mayor tuvo que comprar una casa don Fernando de Rosas tuvo que cortar una calle que comunicaba el carril de Los Ángeles y la alcoba con San Jorge pero se construye esa capilla mayor y sobre todo el coro el coro era fundamental también para ellas porque tienen ocho horas dedicadas a la oración y hay coro alto y coro bajo hay cuarenta y tantas sillas abajo y cuarenta y tantas arriba o sea que eran muchísimas ellas tenían que tener adoración continua al Santísimo Sacramento incluso de noche de madrugada hay dos siempre están adorando al Santísimo Sacramento bueno voy a ir un poquito ya más rápido bueno aquí habla de cómo vienen cómo se le paga a un mercader bretón para darlo en Jerez de la Frontera a los canteros porque han traído obra cantería para las portadas que se están construyendo aquí tienen ustedes lo que es la parte del coro las rejas y fíjense ustedes en el detalle de la parte superior que está abovedado porque ahora van a ver ustedes que eso no existía eso ha sido posterior al siglo XVIII cuando se baja se construye una bóveda fíjense ustedes que lo que existía entonces era esa terminación superior con esos tres escudos tres escudos que al revés de lo que ocurre en otras ocasiones que tú tienes el edificio pero no tienes el documento porque se ha perdido yo aquí encontré el documento pero no encontraba los escudos los escudos no se podían encontrar porque no se ven desde abajo como estaba diciendo lo comenté en una religiosa y me dice un albañil dice que por encima de la bóveda allí hay unos escudos pues vamos a subir por allí fíjense ustedes ahí se ve un un cubo un de de sin porque allí había gotera aquí yo habido que remodelarlo porque se caía allí está el escudo de la duquesa y aquí está el documento digo yo Francisco de la Gándara escultor que bueno que recibí también por los por los tres escudos más altos que están en la parte del coro perfectamente pues allí estaba el documento y estaban los escudos la capilla mayor ven ustedes ese gran arco que da entrada o paso ya a la capilla que es como digo también consteada por la duquesa donde utiliza Vandelvira esa bóveda vaída o cortada por planos verticales y paralelos que luego lo llevará también al santuario de la caridad certifico yo Alonso de Vandelvira que Juan de Campo trujo trajo en su barco de las canteras de Santiago del puerto 33 carretadas y media de piedra bien para ello yo ahora me voy a detener ya y termino con una decoración de esta de esta bóveda como ven ustedes son hexágonos autógonos con alabanza son alabanza a la virgen los franciscanos eran defensores de la inmaculada y también la letanía la bretana la torre de David la estrella de la mañana fíjense ustedes en el estado que se encuentran porque yo estoy luchando porque en el 2019 esto no se nos pierde a ver si lo podemos recuperar y fíjense ustedes esta que no sé si se verá bien pero es un galeón maravilloso se ve o no se ve está perdido está perdido y se perderá y dentro lleva una custodia que lleva es un símbolo de la madre de la virgen que lleva en su interior a su hijo como alimento de las almas bueno y ahora he querido poneros el deterioro que existe eso que ven ustedes esas vigas es el anclaje donde está anclado al muro el retablo actual que posterior en el siglo XVIII hay un retablo pintado detrás pero he querido ponerlo para llamar la atención porque esto se nos cae esto se pierde yo creo que no deberíamos de dejarlo hay que dar un puño eso no se ve desde la iglesia eso ha habido que subirse pero se ha hecho doña Ana había fallecido en mayo de 1610 el día 22 de dicho mes se pagó a Bartolomé Rodríguez maestro mayor de las obras de la casa ducal 976 reales para que pagara los jornales de los campiteros albañil y peones que la semana pasada trabajaron haciendo el túmulo para el entierro y novenario de la duquesa que está en el cielo se enterraría luego en la caridad he empezado hablando de una señora de una mujer de una duquesa y de unas mujeres y quiero terminar igual descendiente de doña Ana de Silva y Mendoza perdón me emociono 21 duquesa de medidas idóneas Luisa Isabel Álvarez de Toledo nunca podremos agradecer lo suficiente los investigadores el que dedicara su vida a lo que dedico a trabajar en ese archivo 6.000 legajos un millón de documentos si ella no se hubiera dedicado a catalogar a estudiar y hacer 20 índices que nos permiten acercarnos a ver que podemos trabajar ahí ella que hizo que se quedara en Sanlúcar mi agradecimiento siempre y creo que el de mis compañeros y de todos los que hemos trabajado allí y mi agradecimiento también para este grupo de mujeres que sin tener estudios ni por qué tenerlos no tienen por qué tener esos estudios muchas han llegado ahora de México ahora cuando yo entré a trabajar había 8 muy ancianas y dije esto desaparece están llegando jovencitas pero ya se le ha inculcado que esos papeles viejos que están allí en su archivo son parte de la historia de Sanlúcar que hay que velar por ello y que hay que cuidarlo y a mí me dieron una lección porque comprendí que verdaderamente si un pueblo desconoce o no le pasa de estos de esta historia de este pasado ese pueblo está condenado porque en primer lugar no se va ni a valorar ni a proteger su patrimonio esa es mi lucha y la de muchos por desde la base desde los colegios por favor que nos acerquemos a nuestra historia y así yo espero que continúe durante muchos años Sanlúcar teniendo la importancia que tuvo perdonadme un segundito escuchen Bueno, ahora a continuación nuestro querido coro, que agradezco profundamente que han haya alterado sus ensayos para estar aquí hoy con nosotros. Pero es tan emblemático para esta ciudad ya el coro de Santa Cecilia es algo muy importante. La puma borda la luna sobre el azul del mar, la silueta de un hondolero cansado de volar, que bató el remo dando ritmo a una canción. La puma borda la luna sobre el mar, la silueta de un hondolero cansado de volar, la silueta de un hondolero cansado de volar. La puma borda la luna sobre el mar, la silueta de un hondolero cansado de volar, desde que vi, que una vez me ha dado buscando amores pensaba en mí. La puma borda la luna sobre el mar, la silueta de un hondolero cansado de volar, 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 Donde mi amor por ti Queda esperar Y encontrarte aquí ¿Dónde estará Ese feliz lugar Donde la luz Pueda por ti brillar Vivo En un atardecer Sueño Por un amanecer Padre Una canción Donde mi amor 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 Donde mi amor